Para lograr un desarrollo urbano sustentable se tienen que atender los focos rojos en materia de movilidad, ya que la ciudad crece y las vialidades son las mismas, consideró Ramón Antonio Osuna Osuna, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán. La verdad que dentro de los focos rojos, ese es el más rojo que tenemos ahorita la cuestión de movilidad y transporte. La ciudad sigue creciendo y las avenidas y las arterias viales son las mismas. La verdad que necesitamos aplicar un proyecto de ingeniería de tránsito que sea muy sofisticado y muy realista al diagnóstico que estamos viviendo. Sí es lamentable que los fines de semana, sobre todo, ya se tengan unos aforos vehiculares demasiado saturados, que eso refleje algo caótico. La SCT, que es la que le corresponde apoyar o coayuvar a las ciudades en este caso, los pasos a desnivel, pasos deprimidos, o sea, todos esos cruceros que son muy críticos, mejorar lo que es el transporte, la logística, el transporte urbano, para poder darle preferencia al peatón y un poquito liberar lo que es la saturación de vehículos. Reconoció que durante los fines de semana, el aforo vehicular está muy saturado, por lo que se requiere hacer un diagnóstico realista, que permite el diseño técnico de proyectos mediante un trabajo multidisciplinario. Esto sería un estudio holístico, abarcaría toda la ciudad. La verdad que la tendencia ahorita es hacia el norte, como ustedes lo saben, pero la verdad que no podemos descuidar lo que es el centro y el sur de la ciudad, que ocuparía un tratamiento muy integral. Ya es general, si se fijan, si ustedes van desde Playa Sur hasta la zona norte, ya tenemos problemas de saturación. En otro tema, el ingeniero mencionó que actualmente la demanda que tienen como gremio es muy buena, pues entre obra pública y privada, han tenido que recurrir a la mano de obra foránea, representando un 25% para atender el déficit que se registra. Sí, vaya que sí, por experiencia propia se lo decimos, crean lo que tanto los colegios como la Cámara de Construcción hemos tenido muy en cuenta ese tema de que la mano de obra ahorita hay un déficit. La oferta ha superado por muchísimo la expectativa de lo que existe en la mano de obra y tenemos que recurrir a mano de obra foránea, en la cual inclusive se hacen campamentos o se alistan y se organizan para poder alojar a ese tipo de personas y podamos cumplir con las metas que hay en construcción. En la historia reciente es la primera vez, aunque yo he escuchado que en los años 80, que es la última vez que se invertía mucho en los espacios públicos, también se adolecía mucho en los 70, en los 80. Los ingenieros de esa época nos han compartido esos datos. Reconoció que la obra pública no registra la sinergia de años atrás, por lo que un 30% de la obra que ejecutan corresponde a este rubro, mientras que el 70% corresponde a obra privada, debido al boom que vive el sector inmobiliario.